Estas son las revelaciones más importantes de Britney Spears en su libro The Woman in Me. La cantante Britney Spears no se guardó nada en The Woman in Me, su libro autobiográfico donde a lo largo de 275 páginas revela detalles secretos de su vida, desde su ascenso a la fama hasta la batalla legal para terminar con la tutela de su padre. Con este libro, dedicado a sus hijos y a sus fans, cuenta al mundo lo que sucedía detrás de las cortinas durante los momentos más complicados de su vida, pero también muestra su lado más humano y detalla anécdotas dignas de un gran chisme. A continuación, te contamos algunas de las revelaciones más grandes de Britney Spears en The Woman in Me, o como dice su versión traducida, La Mujer que Soy, el infierno que vivió por culpa de su padre. En sus memorias, Britney Spears dijo que durante el tiempo de la tutela se convirtió en una especie de niña robot, ya que la infantilizaron tanto que estaba perdiendo piezas de su identidad. La tutela le arrebató su madurez y se convirtió en una niña. La cantante de 41 años dijo que su papá, Jamie Spears, aprovechó su imagen para crecer su fortuna personal e inclusive una vez le dijo a ella, yo soy Britney Spears ahora. Jamie Spears, quien tampoco la dejaba escoger a sus novios, la atacaba por su apariencia física y le decía constantemente que se veía gorda. Ella creyó que las críticas de la prensa sobre su cuerpo eran malas, pero le dolió mucho más cuando venían de su padre. La traición de su hermana, Jamie Lynn. Cuando Britney estuvo internada en un centro de salud mental durante meses por la tutela, ella le escribió a su hermana Jamie Lynn Spears para que la ayudara a salir. Su hermana le respondió, deja de luchar, no hay nada que puedas hacer sobre esto, así que deja de pelear. Después de que terminara la tutela, Britney Spears se sintió traicionada por su familia y dijo que mientras ella luchaba contra su padre, Jamie Lynn estaba escribiendo un libro para tratar de capitalizar con la situación, inventando historias. Las infidelidades durante su relación con Justin Timberlake y su romance con Colin Farrell. Britney también confirmó los rumores sobre si había engañado a Justin Timberlake durante su relación. Ella dijo que sí le fue infiel una vez con su bailarín Wade Robson, pero dijo que lo hizo después de enterarse que su entonces pareja también le había puesto el cuerno. Y aunque decidieron seguir adelante un tiempo más con su relación, finalmente Justin Timberlake terminó con ella a través de un mensaje de texto. Britney explica que se sintió devastada y lastimada por la imagen de la ramera que le rompió el corazón al chico dorado que creó Timberlake, a quien señala de haberla engañado más de una vez. Pero después de que la relación con Justin terminaba, Britney Spears le echó ojito a Colin Farrell, quien se encontraba cerca de ella filmando su act. A final de cuentas solo se trató de un romance breve, aunque ella admite que por un momento pensó que podría haber algo más ahí. La entrevista con Diane Sire. Al poco tiempo de que se terminara su relación con Timberlake, Britney tuvo una entrevista con la periodista Diane Sire de ABC News, quien la tomó por sorpresa con todas las preguntas vergonzosas que le hizo. Yo me iba a mi departamento para estar sola, pero ahora estaba forzada a hablar con Diane Sire y llorar enfrente de todo el país. No debieron forzarme a hablar enfrente de todos ni hacerme llorar enfrente de esta extraña, una mujer que me atacó una y otra vez con preguntas difíciles. Me sentí explotada y engañada enfrente del mundo entero. El acoso que sufrió desde chica y la razón por la que se rapó. Desde el inicio de su carrera, cuando ella tenía unos 15 años, dijo que los hombres la veían de arriba para abajo. Cuando su primer manager, Larry Rudolph, la llevó a una audición en Nueva York, Britney recuerda que debió cantar en un cuarto lleno de hombres con trajes que disfrutaban verla mientras cantaba. En 2007 finalmente decidió rapar su cabeza como consecuencia de ser acosada y observaba de forma desagradable desde que era una adolescente. Durante esa época, Britney Spears también fue fotografiada cuando golpeaba el auto de un paparazzi con un paraguas. Ella explica que esto lo hizo como frustración por la situación que vivía en la que se encontraba en una batalla legal por la custodia de sus hijos.